Cerebrando, hacer para aprender es una idea que no es tan original porque fue heredada de profesoras de la cátedra que ya están jubiladas y demás, pero quisimos darle nuestra impronta. Entonces la idea es revisar, revisar los dibujos que había para estar enmarcado en las materias de neurofisiología y psicofisiología, de segundo año de psicopedagogía y educación especial para que las estudiantes y los estudiantes puedan dibujar, hacer, aprender todo lo relacionado con el sistema nervioso, que es una materia de las que está como caratulada como bastante difícil, pero bueno, la idea es buscar recursos para que no lo sea tanto. Esa es la idea. Si bien nos comentaba que es un material heredado, si se quiere, bueno, ¿cómo lo reformularon? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, la idea fue justamente pensar quizás en gráficos muy tradicionales, pero necesitábamos, desde la UNIRIO se nos sugirió, dibujos originales para resguardar los derechos de autor y demás. Entonces recurrimos a un estudiante de psicopedagogía, que ya fue ayudante de alumno y demás, que sabemos de sus habilidades para dibujar, para ajustar, digamos, incluso materiales didácticos para personas que quizás estaban disminuidas visualmente y demás. Entonces le hicimos la propuesta y eso quizás sea lo más hermoso que tiene este cuadernillo, hecho también por un estudiante de la universidad. ¿Ya está disponible? ¿Cómo se puede acceder al material? Sí, está disponible de manera gratuita en la página de UNIRIO Editora. Se puede descargar gratuitamente, así que los alumnos pueden hacerlo así. Y otra opción que se nos ocurrió también en el marco de recurrir a recursos que también tenemos en la cátedra es la impresión, si el alumno quiere, si así lo desea y necesita, de cognitivamente un emprendimiento que suele hacer estas propuestas. Entonces que es parte de una profe también de la cátedra. Recurrimos a todo lo que teníamos como cátedra. La presencia fundamental de los dibujos, de las ilustraciones, ¿qué otros conceptos, qué materiales aparecen? Bueno, aparecen ideas claves de la materia, como son los planos, como son quizás los dibujos y algunas cuestiones que tienen que ver con la neurofisiología pura, como por ejemplo figuras de homúnculos en la corteza cerebral, figuras de los diferentes tipos de neuronas y su relación con algunas teorías que ellos necesitan saber y después volver a los libros originales que siempre están para estudiar, SNEL, PURBES, PINEL. Bueno, ellos se van como apropiando y que sea también la cuestión artística y gráfica una posibilidad más para lograrlo. Por último, profesora, ¿quiénes forman parte del equipo que tuvo a cargo esta publicación? Bueno, la publicación estuvo a cargo de Carolina Garello, que es ayudante de primera de la cátedra, Pamela Traballa, que es la jefa de trabajos prácticos, bueno, a mi cargo, y sobre todo de Lucas Rodríguez, que es el estudiante de psicopedagogía, que nos hizo este enorme regalo de participar. ¡Gracias!